Hola, ¿qué tal? Yo soy Héctor Guerrero, de Laboratorio de Juegos del Centro de Cultura Digital y queremos invitarles a participar en la Paleonto Jam. Será un evento digital de desarrollo de todo tipo de juegos que inviten a la reflexión sobre la importancia y la responsabilidad de la conservación del patrimonio paleontológico. Participa en esta jam semiprofesional de desarrollo de juegos donde podrás colaborar con diferentes especialistas de áreas científicas, técnicas, humanísticas así como de creación de juegos. ¡Inscríbete! La convocatoria está abierta hasta el 19 de abril. Para más información consulta la página centroculturadigital.mx o sigue nuestras redes sociales en Mermelada de Juegos. ¡Inscríbete ya! ¡Te esperamos!